La vida al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor y sobre él no vendrá ningún mar y en sus alas feliz vivirá Bienvenidos una vez más en este programa Bajo su Abrigo en un programa muy especial porque estamos en la segunda parte en la continuación de un tema tan importante, tan trascendente tan incluso a veces atípico en el pueblo cristiano como es librados de injusticias o incluso fortalecidos en medio de la injusticia bajo su abrigo ¿Qué bendición tenemos el pueblo cristiano? La semana pasada tuvimos la oportunidad de conocer y seguiremos hoy conociendo el testimonio de un matrimonio pastoral Julián Vizcaíno y su esposa Conchi ellos están pastoreando en Puerto Lumbreras llevan varias células en varios lugares más y vieron como su vida se vio truncada por una injusticia por un error humano porque la justicia humana no es como la justicia divina la justicia humana puede verse sometida a errores porque los jueces, los fiscales, los abogados el mismo sistema mundial está corrompido porque el ser humano es pecador el ser humano tiene límites el ser humano no puede conocer la verdad el único que sondea el corazón el único que escudriña el corazón y que tiene la posesión real de la verdad es Dios y vimos la semana pasada que fácil es proporcionalmente en España en 10 años aparecieron una media de 20 injustos detenidos y llevados a prisión por año 20 personas que se descubren del año 2000 al 2011 20 anuales se descubrieron que eran inocentes dimos titulares y había un titular que nos llamó mucho la atención para servir un poco de premisa de preparatorio de lo que vamos a tratar de lo que vivieron como imputaron injustamente a Julián le pusieron como cabeza de una mafia que transportaba importaba, traía a España cocaína cuando él era un hombre que con su esposa con su iglesia predicaban el evangelio ayudaban a las personas a salir de prisión precisamente de la droga, del alcohol como otros factores también hacemos es nuestro deber, nuestro llamado pero vimos como en el corredor de la muerte un estadounidense pusimos el titular en pantalla con fecha 13 de marzo de 2014 salía este titular después vamos a ver un vídeo muy interesante breve pero ya en español que no teníamos la semana pasada como el tribunal de Luisiana absolvió el martes de la semana pasada o la anterior a Glenn Ford tras recibir nuevas informaciones que probaban su inocencia en el asesinato por el que fue condenado a la pena de muerte y esto fue en 1984 al final se descubrió ya con 64 años que pasa con este hombre ya con 64 años y se descubrió que era inocente que estuvo ahí en prisión y que por lo tanto pues le dieron la libertad quedó con un poco de resentimiento vamos a ver en breve ese vídeo pero también Julián vivió una situación muy difícil imagínese que usted está haciendo sus tareas sin ningún temor no tiene nada que temer la vida le sonríe se encuentra feliz y un día vienen como vimos la semana pasada 5 o 6 individuos y le detienen cuando sale de su coche y le dicen lo llevamos a a prestar declaración usted está detenido como imputado como yo detenido como imputado esto que quiere decir si, si venga con un esto es una broma él lo explicaba la semana pasada y si no han visto el programa lo pueden ver ahí en televisión a la carta pero esto será una broma hasta que él se dio cuenta que no era una broma y vimos como pasó al calabozo hoy nos vamos a adentrar en un tema muy interesante como fue esos 6 meses de prisión injusta y real y con una victoria al final absolutoria porque era inocente y la justicia le dio la razón pero a cuantos no le dan la razón por eso vamos a pasar a ver ese vídeo de un estadounidense que después de 30 años consiguió esa libertad y pasamos en compañía de nuestros invitados de hoy en esta segunda parte librados de injusticias bajo su abrigo media vida en el corredor de la muerte por un delito que jamás cometió así han sido los últimos 29 años de Glenford este estadounidense de 64 años fue condenado a la pena máxima en 1984 por el asesinato de un joyero el martes fue liberado por un tribunal de Luisiana al demostrarse al fin su inocencia he estado encerrado durante casi 30 años por algo que no hice no puedo volver atrás y hacer como si nada hubiera pasado tendría que actuar como si tuviera 35, 38 o 40 años cuando me encerraron mis hijos eran bebés y ahora son adultos es un día maravilloso hemos estado trabajando en el caso durante décadas literalmente espero que este sea el primer día de una nueva vida para Glen decía su abogado porque ha sido uno de los presos que más tiempo ha pasado en el corredor de la muerte siempre proclamó su inocencia en el año 2000 el tribunal supremo de Luisiana dijo que había pruebas que implicaban a dos hermanos en la muerte del joyero pero no se le concedió la libertad un error que ha reabierto el debate sobre la pena de muerte pues ya hemos visto un caso espectacular impactante porque como declara textualmente dice mis hijos eran bebés cuando entré a la cárcel y ahora son adultos 30 años en prisión no vamos a darle mucho lugar a este titular porque queremos volver la semana pasada muchas gracias por estar aquí nuevamente la semana pasada tuvimos la oportunidad de conocer aquel resumidamente hemos dicho como esos vienen cinco individuos y al salir del vehículo ibas para la iglesia a hacer una reunión en el espíritu orando de golpe esto es una broma donde está la cámara oculta estuvimos viendo el testimonio escuchando recibiendo de aquel calabozo pero hoy me gustaría que los que nos están siguiendo pudieran hacerse una idea de como fue ese tiempo en prisión porque ir a prisión no es como el que se va al balneario de archena o el que se va a la manga al hotel a pasar un fin de semana no es lo mismo la prisión es dura la prisión yo por estudios otros por vivencia saben lo que es el lenguaje el estilo de vida la violencia la ley del más fuerte es algo que impera ahí es otro mundo y retomando un poquito el tema de la injusticia que sufriste en la cual luego veremos que a los seis meses tuviste tu libertad provisional y finalmente tu absolución pero en ese intervalo nos vamos a centrar hoy cuando te detienen en calabozos al final te llevan a prisión a sangonera y yo quiero que puedas relatar como fue cuando tu te ves en prisión un hombre que ha sido libre un hombre que ha estado haciendo el bien de golpe se ve como un preso que pasó como encajas me imagino que no fue ay que bien señor aquí me tienes que bendición me imagino que hay una asimilación un shock y uno tiene que no sé como Dios trató bueno yo si sé pero que podamos explicar un poquito si para que para que nuestros televidentes puedan hacerse una idea cuando me veo me veo en la prisión de sangonera ya pues imputado por una causa que me acusaban de ser traficante de drogas pero me veo en prisión mi mundo tiene una convulsión grandísima mi vida da un giro de día se hace de noche la día se hace de noche y automáticamente yo me veo en prisión me veo dentro de la prisión de sangonera me llevan a un módulo a un módulo que se llama módulo de buen comportamiento un módulo rosa un módulo que entre comillas es para personas que están pues haciendo tareas de servicio pero claro yo me veo en prisión una persona que toda toda su vida ha estado sirviendo a Dios ayudando a los demás procurando el bien inclusive trabajando en colaborando en centros de rehabilitación para poder sacar a toxicómaros de ese mundo y claro una acusación tan firme como esa que me estaban que me estaban haciendo es decir yo no doy crédito no sabía dónde me encontraba qué pensar qué pensar era una experiencia muy fuerte muy fuerte tienes momentos los primeros días los primeros dos tres días yo solamente clamando al señor señor qué está pasando qué es esto qué sucede qué sucede en medio de esa de esa situación tan dramática que yo estoy viviendo también la carga por mi familia qué está viviendo mi familia qué está sucediendo con ellos con mis hijas con mi esposa con la iglesia con los miembros de la congregación que estábamos pastoreando con las personas que nos conocen con el testimonio acreditado de años la familia es algo muy fuerte es algo que viene es como que los infiernos se han abierto para venir a por ti y destruirte realmente la palabra de Dios por ahí nos dice que el diablo va a tratar de herir al pastor de las ovejas para que las ovejas sean desperdigadas en esa situación que yo estoy viviendo tan dramática muy fuerte he de decirte amigo que nos está escuchando que aunque uno es valiente pero las lágrimas afloraron muchas veces a mis ojos por la situación vivida pero no sé si fue al segundo o al tercer día yo estoy hablando con Dios Señor qué está pasando qué es esta situación dime Señor esto para qué para qué esta situación y Dios que tiene un humor tiene un humor que sobresale a lo que nosotros podamos pensar Dios viene y me habla no sé si tú sabes pero querido amigo que nos estás viendo o que nos estás escuchando Dios habla Dios no es mudo Dios habla y Dios viene con de una forma tan en plan de romper la situación tan dramática que yo estoy viviendo y oigo la voz de Dios en mi interior que me dice qué es un perro cómo se comporta un perro y yo me quedo como un poco diciendo guau qué pregunta y yo sé que esa pregunta viene del Señor y le digo Señor un perro es un perro y se comporta como un perro donde está porque es su naturaleza pero sigue sigue de esa forma bromista para romper la situación dramática que yo estoy viviendo y me dice y un gato cómo se comporta un gato y le digo Señor un gato se comporta como un gato es una naturaleza dice miau y esté donde esté es un gato y entonces viene la pregunta viene la pregunta del millón que Dios me hace y me dice y tú quién eres guau cuando Dios me dijo quién eres mis lágrimas afloraron a mi cara y le dije Señor yo soy tu hijo yo soy tu siervo ahora tengo claro para qué estoy aquí ahora tengo claro la razón por lo que tú has permitido todo este asunto yo no tengo que saber que soy inocente sé que soy inocente pero ahora sé bien claro para qué tú estás permitiendo estas cosas me has traído aquí para que dé testimonio de ti aquí debe de haber personas que necesitan de la salvación aquí tiene que haber personas que necesitan de que se les lleve el mensaje de la palabra Señor ahora sé por qué estoy aquí automáticamente pues me puse a a tratar de de llevar la palabra de Dios de llevar el evangelio asumir mi rol en ese momento de lo que yo era un siervo de Dios tal cual soy para poder llevar la palabra de Dios a la gente que estaba en la prisión claro porque hay que tener en cuenta que en prisión es una situación de shock no puedes coger un teléfono y decir voy a llamar a mi mujer que va a mis hijos cuántos hijos tenéis cuatro hijas cuatro hijas no puedes llamar a tus hijas no puedes desahogarte no puedes pedir una ayuda a quien tú deseas en ese momento se cierra el mundo lo que es el mundo familiar se cierra y uno se ve en esa soledad y empiezas a aclamar como Dios te habla y encuentras tu identidad pero no obstante hay peligros en la cárcel en la cárcel hay armas la gente pensará a lo mejor que no pero hay armas en la cárcel hay asesinos en la cárcel la vida no vale nada hay droga corre la droga eso no es ningún secreto bueno la gente a veces está acostumbrada a ver las películas las películas que nos que nos echan en televisión o en el cine pero una cosa es verlo en películas que tú desde una butaca estás viendo una película de lo que le está sucediendo a personas que están actuando y otra cosa es que tú seas el actor en primera persona tú seas el actor y estás realmente viviéndolo en tus propias carnes estás viviendo esa realidad de que te puedo decir hermano hermano Ambrosio te puedo decir que en prisión para aquellos que no lo saben claro yo lo he podido vivir en mis propias carnes ver como he visto peleas como varios presos se meten en los baños para darse de puñetazos como te pueden violar como te pueden violar como te pueden pinchar como se pasa la droga como se va y se espera al médico que pase durante el día para que te den los tranquilizantes para que después los presos trapichean con ellas y se las pasan a otros presos para poder colocarse para poder colocarse es decir lo que se vive en prisión es tan fuerte tan fuerte para una persona que no está hecha a ese mundo que no está hecha a vivir en ese entorno es tan duro es tan fuerte dentro de toda esa dentro de toda esa dureza uno puede ver el poder de Dios uno puede ver el amparo de Dios uno puede ver el abrigo de Dios como Dios está contigo como uno puede sentir en propia persona las oraciones que ven de fuera se están haciendo hacia tu persona como la oración te cubre y te da gracia para darte un valor que tú sabes que no viene que no es tuyo que es algo sobrenatural es algo que Dios te impulsa te lleva adelante con un valor extraordinario hay un hecho no lo has referido pero me tomo la libertad de referirlo hay un hecho a los pocos días quizás semana y pico de yo ya estar en la prisión de Sangonera quizás por mi comportamiento por la manera de moverme dentro del módulo los funcionarios consideraron el poder concederme la responsabilidad del cuarto de ordenadores una salita donde había ordenadores donde los presos podían ir no a chatear internet porque no hay internet pero si a poder jugar escribir una carta dentro del ordenador y hacer cositas juegos y pasar el rato todo esto va con una lista se tienen que apuntar para poder usar el ordenador y me consideran oportuno para poder ocupar el me preguntan si soy de informática digo claro que soy de informática el señor me ha dado habilidades y me ocupo de la sala de ordenadores una mañana me levanto me levanto de la salita de la mesa de despacho que tenía allí y cruzo el pasillo y me pongo a mirar por la ventana que da el patio donde están todos los presos paseándose en el patio y veo a un preso bien fornido como tres su brazo como tres de mi brazo bien fornido paseando por el centro del patio de allá para acá paseando no sé si fue a la segunda o a la tercera vuelta siento la voz de Dios que me dice ve por él yo cuando Dios me dice algo no cuestiono no cuestiono lo que Dios me dice sino que voy y voy hacia él entonces salgo salgo abro mi puerta yo por dentro la podía abrir pero los que están en el patio no pueden entrar si no se le abre si no se le abre la puerta del patio para entrar al interior abro mi puerta desde dentro salgo al patio y me pongo a caminar frente a él él viene caminando hacia acá y yo me pongo a caminar hacia él observo mientras camino hacia él observo que las miradas de todos los presos que había en el patio se centraban sobre mí y me estaban mirando claro yo en ese momento no sabía por qué me miraban pero me voy directamente a la persona que camina hacia él con una orden que Dios me había dado vea por él y cuando llego a su altura porque le corto el paso le corto su andar voy y le digo el Señor me ha traído aquí por ti y él se me queda mirando y me dice pues será verdad todo esto todo el resto del patio estaba mirando después me entero que eran esas miradas después tengo conocimiento de por qué el resto de los presos estaba mirándome porque este preso es considerado y respetado es un delincuente de alta talla con causas abiertas no vamos a entrar cierto poder sí de cierto poder no vamos a entrar en qué tipo ni qué se le de qué se le acusaba no es este programa para para decir de él pero si es verdad que era un preso de respeto que había que respetarle porque tenía cierto peso cierto peso y aparte un preso que se usaba la violencia era violento después me entero que todos esperaban un desenlace un desenlace fatídico fatídico feo hacia mi persona que él me hubiera golpeado fue como un atrevimiento por tu parte un David contra Goliat pero en ese momento tú vas impulsado por la voz de Dios por la palabra de Dios y tú no cuestionas ni el peligro ni lo que pueda suceder porque en ese momento tú estás al amparo al abrigo al abrigo de Dios porque es una palabra que Dios te ha dado bueno a partir de ese momento empezamos a conocernos me presento le digo cómo me llamo él me dice cómo se llama y le digo quién soy y empieza a compartirle del evangelio él ya había escuchado del evangelio había escuchado del evangelio pero me pongo a predicarle el evangelio para mi satisfacción es de decir que un tiempo más tarde él y yo a solas él confiesa su amor por el Señor y ya no sé nada más de él no sé más de él porque después me trasladaron a otra prisión no sé nada más de él pero ha estado en mis oraciones ha estado en mis oraciones para que para que Dios le siga persiguiendo para que personas que han estado en un mundo tan feo tan feo tan violento puedan realmente regresar al abrigo de Dios ¿y en Sangonera estuviste cuánto tiempo? en Sangonera estuve aproximadamente unos dos meses y medio más o menos ¿verdad? más o menos dos meses aproximadamente aproximadamente de los seis en total de los seis sí después después me trasladaron creo que de una forma la verdad que la justicia hace cosas feas hace cosas feas me trasladan me dicen que me llevan a Valencia lo que me comunican es que la juez quiere quiere tener una entrevista quiere tener una vista conmigo saber porque yo había solicitado por escrito yo había solicitado tener una entrevista con la juez que hizo aquella que abrió aquella causa yo quise tener una entrevista con ella que ella me conociese personalmente y poder hablar con ella inclusive con el fiscal que llevaba que llevaba aquella causa yo hice un escrito y lo mandé por régimen oficial para que lo pudiera recibir sé que lo recibió porque lo mandé por el cauce correcto para que lo pudiera recibir no me recibió pero sí me dicen que es que me trasladan a Valencia con el fin de tener una entrevista con es mentira es mentira no tuve ninguna entrevista lo que hacen es trasladarme a Valencia porque a Valencia a la prisión de Picasen porque en Valencia fue donde se se cometió ese delito donde se hizo ese delito por jurisdicción sí entonces por jurisdicción es en Valencia donde estaba la causa y entonces me trasladan para tenerme cerca de alguna forma pero me llevaron por engaño me llevaron por engaño no me dijeron realmente la verdad ¿eh? otro cambio ¿no? otro shock porque te habituas a un lugar de golpe a otro en el anterior lugar también habías predicado compartimos en una ocasión que hacías un culto ahí en la sí en la prisión de Sangonera tuve la gran bendición cuando uno está al amparo de Dios cuando uno está al cuidado de Dios cuando tú eres inocente y Dios está contigo y Dios te protege una mañana por los altavoces estando en Sangonera se oye se me llama por los altavoces y se me dice por favor Julián Vizcaíno que vaya a la oficina de los psicólogos pues yo no había pedido ninguna reunión con los psicólogos no tenía necesidad de digo bueno quizás quisieran conocerme se han enterado de esto y quisieran conocerme o darme algún consejo no sé yo pensaba pero yo no había solicitado ninguna entrevista con ellos porque los presos pueden solicitar entrevistas con el educador con el psicólogo etcétera con el médico con lo que necesiten dentro de prisión bueno entro voy al despacho de los psicólogos se presentan ellos muy amablemente me saludan me piden que me siente allí delante de la mesa y entonces me comunican que había varios presos que tenían tendencias suicidas y entonces me dicen que por mi calidad de pastor de ministro de culto y conocer la temática de personas que si me podía ocupar durante la semana porque ellos venían algunos días por semana para tratar a estas personas tenía una entrevista con ellos etcétera inclusive personas que estaban tomando medicación por causa de su tendencia a suicida entonces me piden si por favor me podía encargar de esta persona en esta persona en concreto me dicen los nombres de las personas que durante la semana les pudiera asistir que estuviera pendiente que me acercara a ellos bien por supuesto ellos me requisieron de esa ayuda y yo pues le dije que sí como no y traté de ayudar en todo este momento recuerdo recuerdo un día una tarde uno de esos dos muchachos que que tenían estas tendencias uno dijo que realmente que se iba a suicidar que no llegaría al día siguiente dijo que se que quería acabar con su vida que ya no seguía recuerdo que aquella noche la pasé la mayor parte de la noche velando delante de Dios orando intercediendo a Dios protegiendo protegiendo su vida en oración cuando por la mañana llegaron a abrir las puertas y oyes el golpe del cerrojo de la puerta del calabozo que te abren no sabéis la impresión que es eso no sabéis la impresión que es oír el golpe del cerrojo que se abre o detrás de ti o para abrirte la celda no sabéis la impresión que causa en el interior de una persona que nunca ha tenido que ver nada con este mundo pero cuando abren por la mañana siguiente la puerta yo no dormía aquella noche no dormía aquella noche velando por este muchacho y bajando las escaleras del módulo para ir a desayunar le veo que baja la escalera gloria a Dios le veo me acerco a él le echo la mano al hombro y le dije ¿cómo estás? y me dice y me dice padre sí unos me decían padre otros me decían cura otros me decían pastor otros me decían hermano bien yo entiendo perfectamente lo que este lo que este muchacho me decía y me decía padre me encuentro bien estoy alegre estoy contento esta mañana y yo interiormente daba la gracia a Dios por ver que aquel muchacho había sido librado de las garras del diablo de no haberse suicidado aquella noche porque se puede perfectamente suicidar dentro de la prisión como un camino fácil erróneo pero es un camino en el que algunos optan luego también hay peleas dentro recuerdo un día recuerdo un día que aunque esto se trata de tapar dentro de la prisión recuerdo que entró un muchacho que lo habían acusado de violar de forzar a una muchacha a una muchacha los violadores tienen una fama creo que es conocido por todo y por la prensa hay una ley dentro de la prisión los presos tienen una ley para estas personas que que violentan a muchacha o a niños y recuerdo que entre unos y otros le dieron una inmensa paliza le dañaron lo dañaron las cámaras recogieron recogieron la paliza que le dieron automáticamente se hizo una investigación interna dentro del módulo algunos lo lanzaron fuera otros lo trasladaron pero aquel muchacho fue herido después sucedió que él no fue que él no fue que fue su primo que estaba en la calle pero le acusaron otro error otro error otro error de tantos errores que se cometen no solamente conmigo con él sino con tantos otros a veces mujeres que ponen una denuncia de que su marido le ha pegado siendo mentira la mujer quiere librarse del marido o vengarse o vengarse y como está tan sensible en nuestra sociedad esta causa automáticamente le cogen y lo meten en prisión y ahí tienes a un hombre destrozado llorando hecho un niño sin amparo de nadie después se descubre como se ha descubierto a veces de que la propia mujer se ha infringido el daño o se ha infringido la violencia o se ha dado un golpe contra la pared para que acusen al marido y librarse de él hay tantas injusticias querido amigo que nos estás viendo que nos estás escuchando que se cometen pero afortunadamente nosotros y queremos que ellos también estén bajo su abrigo amén y ahí vamos a ser muchísimo más fortalecidos hay una pregunta muy importante en esto que acabas de compartir Julián ya a toro pasado después de esta situación difícil esa persona quizá hubiera perdido la vida yo te voy a hacer una pregunta muy directa y muy difícil ¿crees que mereció la pena aparte de tu sufrimiento y de tu esposa que ahora le preguntaremos a ella solo por una persona que se hubiera podido quitar la vida ¿volverías a pasar lo mismo? yo sé que es difícil la pregunta pero esa persona quizá se hubiera suicidado tu consejo tu oración tu vigilia el Señor en definitiva pero tú ahí presente si no se hubiera suicidado como tantos otros que no sabemos pero quizá lo impidieron ¿lo harías de nuevo? es decir ¿acaso no es suficiente pregunto yo que una vida se haya salvado de la condenación y de ese suicidio ¿no crees que aunque el precio salto ya justifica? ¿no es lo que nos enseña el Evangelio? bien dice hermano querido que es una situación difícil la respuesta pero dada mi experiencia dado también el sufrimiento que viví porque quiero decir que para aquellos que nos están viendo más de un día más de dos más de tres más de ocho y más de diez yo lloré en mi celda por la situación que estaba viviendo por la carga familiar por la carga de mi esposa por la carga de la iglesia llorando como un niño pero si tuviera que volver a vivir la situación dada la experiencia y el sufrimiento pero también dada la gloria que pude vivir en momentos dentro de la prisión por salvar una vida porque aquella persona no se suicidó porque no solamente este primero que Dios me dijo ve por él sino otros dieron su paso de fe ¿merece la pena la situación porque un alma se salve? sí rotundamente sí merece la pena porque cuando el creyente sabe para qué está para qué ha sido llamado quién eres cuál es tu identidad yo sé quién soy y sé para qué estoy si dentro del pueblo de Dios cada uno supiéramos quién somos y para qué estamos como dice el refrán otro gallo nos cantaría claro merece la pena a tu respuesta al menos es el dulce sabor de una victoria no solamente eso sino la correspondencia que he mantenido durante meses y años con alguno de los presos que estaba dentro que nos hemos carteado gente que ha permanecido en la fe no solamente de aquellas personas que alcanzó el señor yo solamente soy una vasija un instrumento en las manos de Dios que alcanzó el señor para recibir a Cristo y ser salvos sino que estos que fueron salvos tocaron a otros que también fueron salvos entonces la multiplicación de un acto donde tú ves que tú tocas a uno pero ese toca a tres y tres tocan a seis y seis tocan a doce y se va multiplicando tu sufrimiento tu tiempo en prisión o la circunstancia que tú has vivido ha servido para que otros muchos sin que tú los conozcas pero tú pusiste la semilla tú fuiste el primero que Dios utilizó con ese fin recuerdo que un hermano al cual yo quiero mi hermano y amigo Rafael Selma cuando iba a visitarme por a la prisión por por cristales me decía es que otro no podía venir es que Dios te envió a ti porque tú estabas preparado para venir aquí yo le dije hermano querido Rafa nadie está preparado para venir aquí lo que pasa que Dios cuando estás aquí te capacita para para la obra a la que Dios quiere que hagas pero desde aquí te mando saludos Rafael que Dios te bendiga a ti y a tu familia claro que sí bueno en esta situación están pidiéndote unos trece catorce años de prisión sí hay una posibilidad de salir bajo fianza sí ¿qué dice el fiscal de la fianza para que pueda salir bueno el fiscal mi abogado interpela al fiscal y le dice tiene usted a un hombre inocente en prisión tiene a un hombre inocente en prisión el fiscal después de ver todo el sumario el hombre llega realmente a comprobar que que no hay entonces el fiscal va a la juez que llevaba esta causa para interpelarla para que me dejara me dejasen libre bajo fianza la fianza que pidieron en un principio fue de 100.000 euros 100.000 euros una fianza monstruosa monstruosa a veces mirad hermanos como se contradice la justicia me acusan de ser me acusan de ser el cabecilla o el inductor de una red de narcotraficantes pero en cambio me ponen en módulos de servicio en módulos rosas me dan tareas para hacer y yo dentro de la prisión en Sangonera los presos creían que yo era un funcionario creían que yo era un funcionario por mi forma de pasearme de hacer de caminar de tratar con la gente ellos piensan que soy un funcionario pero es que claro cuando me llevan a Picasena Valencia sucede que también me ponen en un módulo de servicio me ponen un módulo de servicio pero a mi me dejan liberado de servicio yo no tengo servicio yo no estoy limpiando yo no tengo cocina yo no tengo taller yo no tengo nada yo estoy libre estoy libre porque Dios sabe hacer las cosas y estoy libre en un módulo de respeto en un módulo que es limpio como si tú eres una persona que dicen que eres como te ponen en un módulo donde es un módulo para personas livianas el señor estaba con José pero estaba también con Julián estaba conmigo gracias gracias el señor estaba conmigo en todo momento él no me abandonó en medio de la tempestad la barca estaba en medio de la tempestad los discípulos estaban temerosos pero dice la palabra de Dios que sobre el cabezal Jesús dormía o parece que dormía sobre el cabezal él estaba pendiente en todo momento él está con nosotros en todo momento no hay ningún problema luego al final se dan cuenta de esto y al final el fiscal hace presión sobre la juez y me imponen una 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 cuantía de 50.000 euros de fianza para salir salgo con una con una fianza de 50 a los seis meses que es la parte final en ese transcurso en esos seis meses conchi como lo pasa la esposa de Julián sabiendo que no puede como iba a saberlo con que periodicidad en que situación te encuentras tú en ese tiempo dijiste la semana pasada que fortalecida que el señor hizo que pudieras echar para adelante con la iglesia pero a nivel vuestro la relación se ve cortada por la prisión vas periódicamente a verle le llevas que le llevas que conversaciones tenéis bueno la primera la primera fue catastrófica la primera fue catastrófica porque yo le estaba descubriendo cosas que él se negaba a bueno no le entraba entonces le dije digo esto es así 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 fue una visita de mucho llanto de mucho porque no no llegamos a entender ninguno de los dos no lo que pasaba pero te refieres un poco a explicarle lo que fuera de la prisión que estabas tú viendo en televisión o en la prensa yo no daba crédito a lo que el sumario llegó todas las transcripciones entonces yo me las leí entonces cuando tuvimos la primera visita pues yo le transmití pues todo lo que había y bueno y pues la verdad es que no te no te hacen yo recuerdo que estaba en la sala en la sala donde se va a entrar a las visitas y yo digo señor yo yo no no encajo aquí esto para mí no es no es ver la necesidad que la gente tiene la verdad que ves tanta necesidad y te ves tan muchas veces tan limitado a poder a poder moverte no el también tener el apoyo de hermanos de familia todo eso y bueno y buscando un abogado porque claro la cosa era muy gorda no era para no moverse era muy gorda claro a él le mandaron una carta de un abogado oficio pero nosotros fuimos buscando un abogado por mediación de hermanos conseguimos un abogado el día que fuimos a visitarlo bueno los que estamos ejerciendo el pastorado pues cuando vamos a visitar a alguien que con problemas pues quizás hacemos una especie de valoración a ver qué tanto de verdad hay en lo que dice uno lo que dice el otro y recuerdo que entramos y bueno y bueno pues con esa con esa fuerza que yo no sé bueno sí sé sé que fue Dios el que la puso digo mire mucha gente vendrá aquí a este lugar diciendo que va para para defender a un inocente pero yo le digo que esto es así mi marido es inocente él no ha hecho nada de lo que se le acusa y venimos porque nos han recomendado que usted en este sentido es vamos es un buen abogado y aquí estamos bueno pues el hombre empezó a hacer preguntas dice bueno vamos a ver empezó a tirar a tirar a tirar digo mire digo yo a lo mejor no le puedo dar datos muy muy puntuales pero le digo que esto es así 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 y así dice bueno pero concepción usted sabe que después yo me pongo a tirar y aquí salen cosas que usted no conoce digo mire le vuelvo a repetir quizás haya un punto que yo no desconozca digo pero el grueso de esto esto es así bueno pues cuando va aquí a a Sangonera a visitarle cuando sale dice me echa el brazo por encima dice concepción es la primera vez que tengo un caso delante en mis manos en que esto sea así bueno pues a partir de ahí pues bueno pues ir descubriendo todo lo que se descubrió como planearon a bueno a costa nuestra por decirlo de una manera como planearon todo esto las cosas negras el fiscal bueno la jueza no quería poner no quería poner fianza porque decía que se escapaba ¿cómo consiguen la fianza? pues la fianza a mucho del abogado dar machacar machacar y no dejarlo pero ¿cómo consiguen la liquidez? porque a vosotros no sobraba el dinero el dinero pues como dije la semana pasada pues se hizo un llamado se necesitaban 50.000 euros no había un duro entonces entre varios hermanos pues salió la fianza se volcó el pueblo se prestaron se prestaron la fianza se pagó la fianza y bueno y así salió a los seis meses y en ese periodo de esos seis meses ¿cómo fue tu apoyo a tu esposo a Julián? pues yo creo que bueno él lo puede decir ¿ibas a verlo periódicamente? todos los días bueno todos los días todos los fines de semana sería ¿no? sí todas las semanas ¿y a Valencia? a Valencia igual también a Valencia igual porque algo que también había gente que no tenía grandes cantidades pero quizás nos daban 10 euros 20 euros 50 euros para gasoil porque claro ya Valencia aquí está cerca pero Valencia está retirado entonces pues nos daban para ingresarle también en su cuenta para que él pudiera comprar algo allí en el supermercado entonces había un hermano y dice mira hermana más que te puedo dar 5 euros digo bueno hermana digo si 5 euros gracias porque la verdad que nos vino en ese muy bien yo me sentí respaldada íbamos la verdad que íbamos hasta nuestra nieta fue porque quería ver a su abuelo y la verdad que fuimos pues bueno tuvimos pues ratos muy buenos de familia su madre nuestra hija algún cuñado también fue íbamos todas las semanas estábamos allí las visitas todas las semanas Julián en este tiempo el apoyo del señor a través de las personas ¿cómo lo sentiste? ¿habían cartas? cartas como dije la semana pasada Ambrosio yo era el preso que más cartas recibía de hecho los funcionarios a la hora de repartir cartas Julián Micaíno otra 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 y yo recibía muchas cartas durante la semana de familiares animándome dándome palabras de consuelo de ánimo de los hermanos de la congregación que fue ejemplar la congregación se portó ejemplarmente con nosotros respaldándonos con ánimo inclusive jóvenes niños escribiéndome cartas a los niños que yo tanto he abrazado por los pasillos en la congregación recibiendo cartas de ánimo de confiar en Dios Dios me cobijó me amparó yo sentí la presencia de Dios de una forma tan cercana por eso sabes yo he sido yo he sido uno de los fans de predicar sobre la vida de José quizás porque he experimentado cosas que José experimentó en su vida siendo acusado injustamente y después Dios lo fue colocando en lugares de posición de autoridad porque fue porque Dios no va a tener por culpable al inocente el inocente es inocente y Dios va a estar contigo hay un trato pero siempre Dios tiene la situación bajo control aunque parece que no que está sufriendo pero uno se da cuenta no sé si sería lo conveniente ahora de un tema hubo temas de predica que Dios me dio dentro de la prisión que Dios me dio dentro de la prisión uno de los temas que me dio habla de segunda de crónica cuando cuando vienen cuando vienen a atacar al pueblo de Israel al rey Josafat y el título de esa predica de esa enseñanza es que hacer cuando no sabes que hacer la respuesta es levanta tus manos y alábales eso es lo que tú hiciste eso es lo que yo hice vamos a aprovechar esta referencia para hacer una pequeñita pausa vamos a poner un tema que va con el asunto también me viene a la memoria cuando Jos dice que se postruía dolor amén en el momento máxime también así que vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en esta recta final bajo su abrigo librados de injusticias alabe usted al señor en cada momento volvemos enseguida Dios no rechaza oración oración es alimento nunca vi un justo sin respuesta quedar en sufrimiento basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer espera en Dios espera en Él cuando Él levanta sus manos es hora de vencer levanta tu mano al cielo ahora conmigo y alaba simplemente alaba estás llorando alaba en la prueba alaba estás sufriendo alaba no importa alaba tu alabanza le escuchará Dios va al frente abriendo camino quebrando cadenas sacando espinas manda a sus ángeles contigo luchar Él abre puertas nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían camina contigo de noche y de día levanta tus manos tu victoria llegó comienza a cantar y alaba 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 la gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Aleluya Basta solamente Esperar lo que Dios irá a hacer Tu victoria viene hermano, hermana Cuando Él extiende sus manos Es hora de vencer, es hora de vencer iglesia Alaba, simplemente alaba Estás llorando, alaba En la prueba, alaba Está sufriendo alaba No importa alaba Alabanza le escuchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede acerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Comienza a cantar Y alaba Alaba a Dios 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 Alaba al Señor Adora al Señor Alaba a Dios Cantaré al Señor y alaba a Dios Y en sus alas feliz vivirá Bien pues seguimos aquí y estamos con todos ustedes, con Julián, con Conchi En este programa en el que es impactante ver como gracias al Señor y a su abrigo Podemos estar seguros porque casos como este son tremendamente duros, difíciles Y afortunadamente el Señor dio la victoria Pero hay muchos casos que dramáticamente acaban peor Y el anhelo es que todos puedan conseguir estar bajo el abrigo del Altísimo Julián, en este tiempo Dios te da esa predicación Vas a leer en Crónicas de Josafat Y fue por eso hemos puesto este tema, alaba a Dios Cómo el Señor puede estar al control de todo aunque nosotros no, ¿verdad? Adelante con libertad En Segunda de Crónica 20, del 15 al 18, tenemos una escritura Y dijo El rey Josafat Oí Judá, todos vosotros, moradores de Jerusalén Y tú, rey Josafat Allí está hablando el sacerdote allí Dice, Jehová os dice así No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios Mañana descenderéis contra ellos He aquí que ellos subirán por la cuesta de Sis Y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel No habrá para qué peleéis Vosotros en este caso Paraos, estar quietos Y ver la salvación del Señor con vosotros Oh Judá y Jerusalén No temáis ni desmayéis Salid mañana contra ellos Que el Señor estará con vosotros Entonces Josafat Se inclinó rostro a tierra Y así mismo todo Judá Y los moradores de Jerusalén Y se postraron delante de Jehová Y adoraron a Jehová Amén En los momentos más conflictivos de nuestra vida Dice la palabra de Dios Que no es con ejércitos Que no es con armas Es por medio del poder del Espíritu de Dios Como podemos vender nuestras batallas y nuestras guerras Amén El Señor interviene poderosamente No solamente interviene Llevándote para que Sabiendo que no es tuya la pelea Que es del Señor quien te va a defender Porque tú estás bajo su protección Sino que la gran bendición Son las personas Que cuando Tanto que estuve en Murcia Como en Picacén Dieron su paso de fe Y vinieron al Señor ¿Cuántas personas Julián? Que tú sepas Porque habrán otros que no sabrán Sí Aproximadamente entre unas 52-54 personas Dieron su paso de fe Yo como pastor Yo como pastor Digo Yo firmo Cada seis meses 50 personas que se añaden a la iglesia Cualquier pastor firmaría Yo también 50 personas que se añaden nueva a la congregación Siendo creyentes genuinos Que están sirviendo al Señor ¿Eh? Sabéis lo duro Y a veces lo que cuesta Llevar el Evangelio a las personas Pero 50 personas 50 y tantas personas Dieron su paso de fe Con Con el gran privilegio Que en Picacén Me dejaban el comedor Porque tuve una entrevista con el educador De que yo quería ayudar a los presos Yo quería bendecirles Yo quería aliviar sus cargas ¿Eh? Porque en Picacén Se corrió la voz No sé de dónde salió la voz No sé de dónde fue que salió Lo confieso así No sé Creo que algún preso Lo entendió de esa manera Se corrió la voz De que había un pastor evangélico En el módulo Y en la prisión Que había entrado En la prisión Para experimentar Lo que era la prisión Y vivir en prisión Claro Todos me decían Claro Usted que está experimentando aquí Y yo le decía No, no Yo soy un preso Estoy acusado por esto Y me decían Eh, venga pastor No se ría usted de nosotros Pensaban que era una broma mía Cuando me llega el escrito Donde me dejaban libre Libre Bajo fianza Tuve que enseñar en el módulo A los presos Tuve que enseñarles el escrito Como que yo salía bajo fianza Para que creyeran Que realmente Yo no es que estuve para vivir Una experiencia de prisión Sino que realmente Me habían acusado de algo Que no había hecho A mí, a mí Fue una experiencia tremenda Claro ¿Eh? Cómo Dios te da gracia Te da gracia Dentro de ese caos Que estás viviendo Dios Como es el título De este programa A su abrigo Al abrigo del Altísimo El poder estar bajo El abrigo de Dios Es experimentar Dentro del gran sufrimiento Que supone Estar en prisión Y vivir Toda la gran problemática Y la corrupción Que hay dentro Y la violencia Y todo lo feo Que se vive dentro Poder sentir el amparo Y el poder de Dios Dentro No solamente eso Sino que mi esposa Cada vez que venía a verme Cada vez que venía a verme Me traía Una bolsa grande Con Biblia Para repartir Que yo repartía A los presos Yo llevaba Una mochila colgada Siempre No solamente con mi Biblia Y con un blog grande Para escribir cartas Que escribía todos los días Cartas a mi esposa A mi familia Y a los hermanos De la iglesia Sino que Yo estaba regalando Biblias Que mi esposa Me entraba Me entraba Cada vez que venía a verme Cada semana Me entraba un paquetón de Biblia Infecté La prisión De la palabra de Dios Para que los presos tuviesen La palabra de Dios En sus celdas Para poder estudiarla Y leerla Y me conceden El poder hacer estudios bíblicos Todas las semanas Y hacer dos cultos A la semana en Picacén Había otros pastores Que entraban Pero los pastores Algunos de ellos Amigos Que ya las conocía De anterior Al enterarse Que yo estaba aquí Ellos me dijeron No, no, no Tú estás hermano En prisión Tú eres el pastor Que vas a compartir Cada semana Cada semana Había en la área De descanso De servicio En cine Teatro Polivalente Que se usaba Para varias actividades Pues ahí se reunía Primero A los presos A los hombres Se hacían Los que querían El culto evangélico Se oían por los altavoces Y salían Y yo les compartía la palabra Se hacía un llamado A la salvación Se oraba para los enfermos Después se retiraban los hombres Y se hacía un llamado A las mujeres Las mujeres venían Se hacía otro culto Con las mujeres Allí vimos de todo Vimos manifestación de demonios Claro Vimos La gente convertirse al Señor Vimos el poder de Dios Eso es lo maravilloso Y algún funcionario Quién sabe La semilla Que quedaría sembrada Porque también habría Ahí algún La verdad que Dios Tocó fuertemente A algunos funcionarios Y Dios utilizó Igual que José Dios utilizó Al carcelero Al jefe de la cárcel Y le dio libertad A José Y le dio Para que él Estuviese operando Dentro de la cárcel Donde estaba José Hay funcionarios Que fueron muy Muy benévolos Conmigo Fueron muy amables Fueron Creo que Dios Los tocó fuertemente Inclusive Algunos de ellos Pues venía Alguna que otra semana Para sacarme del módulo Y darme un paseo Fuera del módulo Dentro de la prisión Pero por las calles Dentro de Para dar un paseo El trato Otros no Otros eran funcionarios Parecían que eran Los cheris De la prisión Porque hay funcionarios Que se creen Que son los cheris De la prisión Pero hay otros Que son Que Dios les tocó Fuertemente Y recibieron la palabra Porque a todos Se les predicó El evangelio Y se les llevó A que realmente Pudieran aceptar A Cristo Como Señor y Salvador Hay algo muy bonito Y es que igual Que a Pedro Le decían Tu hablar te delata También te delataba A ti algo ¿Verdad? Vamos a Porque ya se nos Se nos va el tiempo Vamos a Un titular Que tienen ahí En realización Nuestros compañeros Llega la buena noticia Porque se nos acaba el tiempo Sí, gracias a Dios Y dice este titular No sé si lo pueden poner Nuestros compañeros Absuelto El pastor Hay que decirlo Con letra mayúscula Yo lo pongo Absuelto El pastor Evangelista Gloria a Dios Porque como esto También puede dañar Luego a otras personas Y al igual que lo pasaste mal Que se vea lo bueno Juzgado por importar 534 kilos de coca Al final se verificó No hubo prisión Ahí en ese titular Dices Que fue Siempre insististe Que fue una sorpresa bestial Amén ¿Cómo recibís La noticia De esa sentencia? Bueno Pues Estaba Estaba De hecho Estábamos Una visita Allí en Picassé Estábamos de visita Y lo llama Visita por Cristales En el mismo momento De la visita Y lo llama Y dice Bueno me voy Porque vino El funcionario A buscarlo Y claro Nos quedamos allí Un poco parados Porque no No sabíamos Y viene Y dice Me han concedido La fianza Bueno Pues Pegué un grito Y le hice así ¡Aleluya! Bueno Pues imagínate Todas las caras Se volvieron A donde yo estaba Y Digo ¿Cuánto? Dice De 100.000 Digo Bueno señor Digo gracias Porque Hasta ese momento La jueza La jueza No había Fianza nada Pero Ni Vamos Ni millonar Nada Y bueno Y bueno Pues nos fuimos Claro ahora el problema Sacar 100.000 Porque Bueno pues Nos ponemos a orar Hacemos Al abogado Le damos un escrito Que haga un escrito Que posible no tenemos Que máximo Podríamos juntar Unos 5.000 euros Por ahí Al final la conceden en 50 Al final nos la bajan a 50 ¿Cómo recibe a tu marido Cuando sale? Pues imagínate Salimos A las 5 de la mañana Salimos de Cartagena A Valencia Para las 9 Poner la fianza A primera hora Para que saliera pronto Pues allí habíamos Pues 5 6 personas En Cartagena Prepararon Una Un recibimiento Que al final No pudimos llegar Porque salimos muy tarde De allí Pero los vecinos De la calle También ellos Se portaron muy bien En este sentido Conmigo Con mi familia Con él Siempre le mandaban saludos Prepararon una pancarta Grande Y eso que se llegó A las 11 y media De la noche Pero los vecinos De la calle Estaban esperando Todas las familias Estaban en nuestra casa Allí Todos esperándonos Bueno pues Imagínate Gozo inefable No se puede expresar Un gozo Y después vino Esta sentencia ¿Cómo recibes la sentencia Julián? La sentencia Como una justicia Maravilloso Viendo como Dios Opera Yo he de decir Que cada mañana Que me levantaba Decía Señor Hoy es mi día De salir de la prisión Porque he de confesar Aquellos que nos están viendo Por televisión Y los que me están escuchando Yo jamás Jamás Me sentí un preso Nunca me sentí un preso A mí se me privó De libertad Me privaron de libertad Pero yo nunca Me sentí preso No tuve la sensación De ser un preso Sino a mí se me privó De libertad Que es diferente Es muy diferente Eso cambia La forma de De contemplar De ver Y de actuar A mí se me privó De libertad Yo nunca me sentí preso Porque jamás Había cometido nada Para ser un preso Ahora recibo la noticia Con una euforia Con una gratitud Hacia Dios Tremenda Porque No para menos Dios había obrado Poderosamente Claro Que daba Que fuera la vista Que fuera el juicio Claro Aquí el título Ahí La portada En los periódicos Lo que antes decían Los periódicos Ahora se lo tienen que comer Claro Ahora se lo Estoy esperando De los periódicos Las disculpas Y la rectificación pública Y la rectificación pública Que no la ha hecho Bueno de hecho Que no la ha hecho De hecho El día del juicio El primer día del juicio Al día siguiente Salió en la prensa De que lo condenaban A 12 años Y varios hermanos Llamaron Pastores de aquí De Cartagena De hecho También el hermano De aquí Tony Digo Tony No perdón Juan Carlos Llamó y dijo Dice Esto es una falsa noticia De hecho La verdad Que fue el periódico La quitó Y de hecho Ni en internet Es decir Estábamos en la vista Del juicio Y ya la verdad Había lanzado Ya Condenado 12 años Que ya estaba Condenado a 12 años Y no había terminado El juicio Ni había sentencia Y ellos El periódico Ya me había condenado La venta de periódicos Como es Nos quedamos Se nos ha agotado El tiempo Conclusión Que puedes transmitir Ya directamente Vamos a acabar contigo En este programa Lo que si puedo transmitir A todas Aquellas personas Familias Que nos están viendo En esta mañana Y que nos están escuchando Por la radio Es que Sea la situación Que tú estés viviendo Si eres creyente Si eres creyente Tu única fuerza Tu único amparo Tu único refugio Es Dios Amén Un abogado Que te defienda Hará su papel Hará su trabajo Pero nuestro abogado Es el Señor Amén Él es quien va a defender Tu causa Él es quien va a defender Tu causa Y tú tienes que saber Esperar y confiar En Dios En todo momento Porque Él al final Amén Hará justicia Sacará Amén De esa experiencia tuya Para poder bendecir ahora Y hará justicia Con tu vida Amén Amén Pues nos despedimos De todos ustedes Ha sido una bendición Estar en este programa Gracias Julián Conchi A ti Ambros Te pedimos perdón Por un pequeño retraso Pero fue inevitable Y deseamos que este programa Edifique y bendiga su vida Que el Señor les bendiga Y hasta la próxima Que Dios les bendiga muchísimo Ven Amén 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 Amén